Actualmente el cine no solo es una de las industrias más importantes y fructíferas del mundo, sino también un arte muy popular y uno de los medios de comunicación más efectivos y conocidos. Pero más allá de todos los tecnicismos, una verdad irrefutable es que desde su nacimiento el cine ha apantallado al mundo entero, llevándonos a distintas partes del mundo, mostrándonos otras realidades y cautivando la imaginación de la humanidad. Por eso, en esta edición de en clase, nos adentraremos en la historia del cine, un arte que vino a revolucionar al mundo. Oficialmente se le atribuye el nacimiento del cine a la fecha de la presentación del cinematógrafo al público, un invento creado por los hermanos Lumière, aunque este tipo de artefacto ya se había creado en otros lugares antes. Pero antes de entrar al nacimiento del cine, conozcamos un poco de dónde viene. El cine nació de una mezcla de tecnología y física. Su creación se debe a una imperfección en nuestro ojo, que hace que imágenes que se proyectan a partir de cierta velocidad no se borren instantáneamente, lo que genera que se superpongan y dan la ilusión de movimiento. Esta imperfección se conoce como persistencia retiniana. Al igual, unos cinco años antes se creó en Francia un juguete conocido como taumátropo, que utilizaba esta ilusión. Estos inventos fueron desarrollándose con el paso del tiempo, mejorando la ilusión y experimentando nuevas formas de aplicarla. Como también comenté, el cine también se debe a la tecnología, ya que para hacer cine se requirió de otra arte que se inventó en 1823, la fotografía. Sin fotografía no habría nacido el cine. A partir de la persistencia retiniana se empezó a experimentar la idea de hacer fotografías animadas, muy parecido a lo que hoy conocemos como animación cuadro por cuadro, donde si querían retratar el movimiento, tomaban una fotografía con el inicio del movimiento, luego tomaban nota con el movimiento más avanzado y así hasta terminarlo. Debido a estos experimentos, un empresario y multimillonario de California, Leland Stanford, contrató al fotógrafo científico e inventor inglés, Muybridge, para que creara un aparato que le permitiera ganar una apuesta que había realizado. Él decía que un caballo saltaba al galopear, o sea que mientras el caballo estaba a galope, despegaba sus cuatro patas del piso, con la persona que apostó decía lo contrario. Pero debido a la velocidad de la acción, no podían estar 100% seguros de quién tenía la razón y por ende quién ganaba la apuesta. Por esta razón le encargó a Muybridge que creara un aparato que pudiera retratar el movimiento del caballo a galope. Después de varios intentos, varios años y varios miles de dólares, Muybridge ingenió una forma de capturar el movimiento sin que la imagen se barriera y fuera visiblemente entendible, usando varias cámaras enfiladas a un lado de la pista. Las fotografías se tomaron y el californiano ganó la apuesta. El caballo en efecto saltaba durante el galope. A partir de estas fotografías, otros científicos empezaron a experimentar e investigar formas de captar el movimiento en fotografías. Es importante mencionar que hasta este momento todos los experimentos tenían una aplicación científica para capturar el movimiento. La idea del cine como espectáculo llegó después. Uno de los inventos más importantes que se generaron a partir de esto fue el cronofotógrafo de placa móvil, que acabó convirtiéndose, gracias al famoso inventor Thomas Edison, en la película moderna de 35 milímetros perforada. Las perforaciones a los lados de la película ayudan a mantener la estabilidad de la cinta mientras avanza, lo que genera imágenes más estables y entendibles. A partir de esto Edison entró al mundo del cine y trató de perfeccionar otro invento, el fonógrafo, porque quería que las películas que se filmaran tuvieran sonido acompañante, algo en lo que fracasó y destinó su más reciente invento, el kinetoscopio, a ser sólo una atracción más en circos y eventos parecidos. El kinetoscopio era una caja con unos lentes de mirilla en los que el espectador insertaba una moneda para ver una serie de pequeñas películas de distintas cosas, desde animales hasta acciones circenses. Al mismo tiempo diferentes inventos similares fueron surgiendo, pero ninguno tuvo un éxito y ni un fuerte impacto con el público y la sociedad. La mayor parte de ellos eran proyecciones de películas con un objetivo científico, hasta que el 28 de diciembre de 1895, a las 8 de la noche, en el gran café en el boulevard de Capuchins, en París, se hizo la primera presentación y proyección de paga del cinematógrafo a un público. Un invento de los hermanos Luis y August Lumière. Esta es la proyección con la que inicia la historia del cine. A diferencia de las otras proyecciones que habían realizado antes otros inventos, las películas de los hermanos Lumière se destacaban por su técnica, debido a que el padre de ambos era fotógrafo e inculcó en sus hijos el valor del encuadre y la composición, lo que también influyó en el hecho de que filmaron escenas de la realidad y no sólo experimentos del movimiento. En esa noche, los hermanos Lumière proyectaron una serie de películas, conocidas en la época y actualmente como Vistas, fragmentos de la realidad filmados a 16 cuadros por segundo aproximadamente y que duraban más o menos un minuto, entre las cuales destacan la salida de los trabajadores, el derribo del muro y la llegada del tren. La famosa y legendaria vista en la que, según cuentan los relatos, al ver que el tren se acercaba a la cámara, el público se asustó, se agachó y al parecer algunos salieron corriendo del café, pensando que el tren iba a salir de la pantalla y los iba a arrollar. Ahorita sé que suena chistoso y un poco ingenuo pensar que el público reaccionara así, pero hay que tener presente que antes de esto las proyecciones de imágenes en movimiento eran muy raras y muy pocas personas en el mundo las habían visto. Las vistas de los Lumière, además de exponer un experimento, también nos contaban muy básicamente algo. Tenían un inicio y un fin claro de una acción o un evento de la realidad, junto con una técnica fotográfica muy interesante. Si analizamos la llegada del tren, podemos notar una composición atractiva con un punto de fuga que nos lleva hasta el tren que viene hacia nosotros. El movimiento del tren, que es supuesta en escena, nos presentan planos muy generales, desde algunos muy abiertos hasta los muy cerrados. Empezamos con una estación vacía y terminamos con los viajeros bajando y subiendo al tren. Esto lo notaremos en cada una de sus vistas, la técnica fotográfica que los vuelve visualmente atractivos y también tendrán un inicio y un final de la acción. O sea, no solo estaban filmando cosas al azar. Las vistas de los Lumière, aparte, fueron las primeras en presentar fragmentos de la realidad y no experimentos de movimiento o acciones montadas. Otra diferencia importante del cinematógrafo de los Lumière era su portabilidad. Al ser muy ligero y contar no solo con la capacidad de filmar, sino al igual era una impresora y un proyector, entonces podías imprimir el positivo y proyectarlo del mismo aparato, también se destacaba sobre el kinetoscopio de Edison por ser operado con una manivela, lo que le permitía poder moverse con mayor facilidad y funcionar en cualquier lugar debido a que el kinetoscopio tenía un motor eléctrico que debía estar conectado a la corriente, porque en ese momento aún no se desarrollaba una pila para esta operación. Es por esto que las vistas de los Lumière o las primeras películas de la historia del cine tienen diferencias en los cuadros por segundo, porque al usar una manivela depende de la velocidad del brazo del operador. Esto no se estandarizó hasta que llegó la cámara con cuerda o ya la cámara eléctrica con batería. Pero la diferencia más importante y por la cual el cinematógrafo tuvo el mayor impacto fue por su capacidad de proyectar imágenes en una pantalla. En otras palabras, proyectar la película a una audiencia mayor. Como ya dije, el kinetoscopio de Edison y otros inventos similares debían verse por una mirilla en el aparato y solo permitían que una persona viera la película por operación. Aunque en las primeras presentaciones y proyecciones hubo una fascinación y una recepción notable por los espectadores, los hermanos Lumière no pensaron que el invento iba a tener mucho éxito en el futuro. Consideraban el cinematógrafo como una moda científica que en unos años se apagaría. Entonces decidieron contratar e instruir a operadores para dar a conocer el invento alrededor del mundo y a la vez filmar nuevas vistas en territorios nuevos. Muchos países recibieron el invento con gran asombro, generando una rápida expansión por el mundo. En México, fue gracias a Porfirio Díaz que el invento llegó rápidamente. Como es bien sabido, él era muy fanático de la modernidad y del estilo de vida europeo, en especial el francés. El cinematógrafo llegó a México en agosto de 1896 y se presentó al presidente y algunos acompañantes en el castillo de Chapultepec. Posteriormente, el cinematógrafo estuvo disponible para el público mexicano en una farmacia de la calle de Plateros en el Centro Histórico, a un peso por entrada. Ahí se proyectaron las vistas de los Lumière, más una nueva vista que los operadores habían filmado en México, El Presidente a Caballo en Chapultepec, la que podemos considerar como la primera película hecha en México. Como ya vimos, el invento de filmar imágenes en movimiento ya existía, pero fue el cinematógrafo el que le dio la popularidad para que esta nueva forma de documentación se transformara de una moda científica a un espectáculo, en donde artistas buscarán la forma de aprovechar este nuevo medio para entretener y expresar distintos temas y emociones. Además, al proyectar la película en una pantalla dentro de una sala en donde varias personas puedan experimentarla juntos, crea un sentido de espectáculo. Hay muchas investigaciones, teorías y análisis de la importancia de una experiencia colectiva en la visualización del cine y otras artes escénicas, lo que genera un impacto más grande en el espectador. Por eso, no es lo mismo ver la película solo en tu casa, aunque tengas una pantalla muy grande, que ir a verla al cine con una sala llena. La emoción y la experiencia es muy diferente. Como bien dijo el director David Lynch cuando le preguntaron sobre si los medios digitales en la red podrían desplazar a las salas de cine como mejor medio de exhibición. Lo fundamental es la experiencia de ver una película en grupo a oscuras, y eso está desapareciendo. Es muy peligroso que esto ocurra. Me resulta algo triste el imperio de las pantallas pequeñas. Mucha gente ve el cine en la computadora, y eso es otra cosa. Ver una película es entrar en un mundo oscuras sin nada que pueda romper esa experiencia. Al final yo creo que el cine es una ventana a nuestras fantasías y sueños, o mejor dicho, a las fantasías y sueños de todos. Y solo en la noche, mientras soñamos, podemos hacer esas fantasías realidad. Por esta razón, el nacimiento del cine se considera el momento en donde el cinematógrafo fue presentado, en donde tuvo lugar la primera proyección colectiva de estas fascinantes vistas. Al final, los Lumière no pensaban que el invento trascendiera de otra forma y se quedaron haciendo vistas de este tipo, lo que empezó a cansar al público. Pero fue gracias a otro padre del cine, quien se encontraba en la presentación del cinematógrafo, que descubrió en este nuevo invento la oportunidad de crear una nueva forma de contar historias, de hacer que el público creyera en la magia otra vez. Esta persona se llamaba Georges Méliès, un teatrero y mago que le fascinó la posibilidad de capturar imágenes en movimiento y que quería experimentar y encontrar la forma de usarlo para su espectáculo, para no solo capturar imágenes de la realidad, sino para llevarnos a un mundo de fantasía. Pero este será el tema de la siguiente clase de historia del cine. ¿Ustedes tienen alguna pregunta o duda del tema? No olviden escribirlo en los comentarios. También, si les interesó, les recomiendo que busquen y vean algunas de las vistas de los Lumière. Las pueden encontrar fácilmente en internet o hay varias colecciones a la venta en DVD y Blu-ray. Al igual pueden encontrar las de Edison y los inicios del cine en México con las primeras vistas. Yo soy Juan Pablo Villavicencio y hasta la próxima.